Buenas tardes, buenas tardes, acá para informar que acá en la vía del Pollo, viniendo Pereira, vía Cerritos, más adelante del Puente Amarillo, se vino este derrumbe. Al parecer, tapó una casa que queda acá, parte de abajo de la carretera, la vía a mano derecha, acá en la parte de abajo de la carretera. Vea, ahí les informo, este barranco, vea, ahí les informo, se vino un derrumbe, grande, grande. No se sabe, la verdad no alcancía a ver, no alcancía a ver si en el momento pasaban unos carros, pero no alcancía a ver si quedó alguien tapado hoy en el derrumbe, ahí para informarles, vea, para informar esto. Desde acá, de la granja solar Energía de Pereira, con el guarda Sánchez Medellín, vea, ahí les informo. Ahí quedó todo el mundo en stand-by. Ahí están los carros, pues, ahí parados. Viniendo, viniendo como, de allá de la parte de Turín, hacia acá, pero por la vía del Pollo. Vea, en esta parte de acá hay unas casas que son invasión, y al parecer, a los segundos de haberse venido el derrumbe, en la parte de abajo se vino un árbol, ahí donde se logra ver, y se tapa una casa, una casa de una de las que hay ahí en esa parte. No se sabe si hay alguien que va atrapado ahí o qué. Guarda de Energía de Pereira, Sánchez Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!